Ok, para levantar IGRP pues vamos a irnos a nuestro lab, vamos a entrar a, en este caso, a nuestra consola, vamos a levantar los routers nuevamente, recuerden que marcamos todos, le damos clic derecho, iniciar routers, vamos arrancando todos los equipos, claro está que el breakout switch tiene que estar encendido porque él es el que hace la parte de 802.1Q para la parte de manejo de VLANs, porque recuerden que la topología lógicamente, físicamente está construida de esta manera, pero lógicamente está armada según la parte de VLANs, entonces si vamos acá, podemos observar nuestra topología, entonces vamos a levantar IGRP en este ejemplo, entonces desencuentra que aquí tenemos nuestros 10 routers que estamos utilizando durante el ejercicio, voy a entrar a las consolas de todos los equipos, marco todos nuevamente y hago clic donde dice Console to Selected Notes, entonces va a abrir la, en este caso, el emulador de terminal, aquí nos abre el breakout switch, vamos a abrir todos los equipos, ok, voy a hacer el breakout switch, y nuevamente pues vamos a configurar todos nuestros equipos con la configuración inicial, entonces, si yo por ejemplo le doy, desencuentra que todos los equipos aparecen en el modo de configuración privilegiado, entonces, en este caso Secure CRT, permite activar en todos los equipos al mismo tiempo los comandos que yo coloque, entonces voy a hacer clic en enviar los siguientes comandos a todos los equipos, vamos a entrar en el modo privilegiado, y le vamos a colocar el comando Configure Replace, Unix, solo antes, déjenme ver, como es que se llama el directorio, con el comando Dir Unix, dos puntos, se cuenta que se llama Initial Config, para cargar nuestras configuraciones iniciales en todos los equipos, se le va a dar Configure Replace, Unix, dos puntos, Initial, .cfg, le digo que sí, y listo, ya tengo el rollback, y tengo todos mis equipos tal cual como su configuración básica, para en este caso levantar el protocolo IGRP, en este, esto es algo muy interesante, porque tanto IGRP nombrado como IGRP en modo clásico, o en modo multi address family, tienen compatibilidad, es decir, yo puedo tener, puedo tener una parte de la red en modo clásico, y una parte del, y ser vecino de un router, en modo nombrado, o sea, hay retrocompatibilidad, claro está que Cisco no recomienda que se queden partidas las redes entre una forma de configuración, y otra forma de configuración, sino que, si por ejemplo yo acá activo, por decirles algo, IGRP, si configuro, si configuro por ejemplo acá, el clásico, acá lo configure en name mode, o sea, es decir, Cisco no, no, no recomienda esta configuración, porque si bien es cierto que router 6 y router 7 se van a hacer vecinos, el problema es de que la métrica del modo clásico es de 32 bits, mientras que la métrica del modo nombrado es de 64 bits, entonces aquí tenemos, puede darse el problema de, que no se, que se pierda visibilidad en el caso del modo clásico, de enlaces de arriba de giga, en este caso 10 giga, 40 giga, 100 giga, hoy normalmente los, las redes, el core, el core normalmente está construido sobre una base de 100 gigas, en los ISPs de nivel 2, incluso nivel 1, no digamos, verdad, tenemos bundle de 100 gigas, y pues obviamente ahí, sin duda alguna, si yo tengo levantado IGRP, pues tengo que configurarlo en el modo nombrado, para el modo clásico, vamos a levantar el modo clásico, a modo de ejemplo ahorita, es bastante sencilla la configuración, por eso es que IGRP es uno de los IGRP más utilizados, porque una configuración no requiere más que unos cuantos comandos, por ejemplo acá, si yo me voy a router 1, y le digo IGRP en IGRP, pues obviamente no lo tengo activo, IGRP protocols, si se dan cuenta, el único protocolo que está activo, es el application routing protocol, que se utiliza para software define network, cuya distancia administrativa, sobreescribe a cualquier IGRP, que es en este caso 4, para levantar el modo clásico, si yo le doy el IGRP connected, tenés en cuenta que todos los routers, tienen las loopbacks 150.1, en el caso router 1 es 1.1, en el caso router 2 es 2.2, en el caso router 3 es 3.3, y los enlaces, los links de tránsito, o los que me hago yo vecinos, es básicamente los 155.1, entonces vamos a declarar esas interfaces, entonces le digo router IGRP, el número de sistema autónomo, declaro la red, con el comando network, y la declaro, por ejemplo, las loopback, y declaro las, los enlaces, entonces, si yo le doy SHIPI ROUTE, se encuentra que ya levantó, en este caso IGRP, SHIPI ROUTE IGRP, se encuentra que ya tengo yo, en este caso, armado, el proceso, con el IGP, ya tengo armado aquí las rutas, y pues es bastante, bastante sencillo, esto que está acá, la distancia administrativa, la métrica, que si se dan cuenta, es un valor, ya vamos a ver cómo se calcula, por ejemplo acá, router I, para alcanzar la loopback, de router I, por ejemplo, SHIPI ROUTE 150, o 177, se encuentra que tiene, dos rutas, con el mismo costo, o tiene habilitado, SMP, uno es vía, el router I, y el otro salto, es vía el router I, es decir, para router I, llegar a la loopback de I, es vía router I, o vía router I, tres, lo interesante acá, es que, cuando yo tengo, una red, y en la red, hay simetría, en el ancho de banda, es decir, es el mismo costo, en todos los enlaces, técnicamente, se vuelve un conteo de saltos, porque, básicamente, todos tienen la misma, el mismo alcance, entonces, por ejemplo, si yo, me pongo, a ver, la tabla topológica, show IP, en, show IP, en, gRP, 100, topolo, y, y coloco la red, 151, 177, me va a dar el detalle, de cómo se determinó, o cómo se calculó, esa, 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 esa ruta, se cuenta que la, physical distance, es de 435,200, y, acá me aparece, que es, es, es via stennisho, o via stennisho, y esto, por qué dio igual, porque, en ambos, en ambos casos, el delay, el delay acumulado, es de 7,000, entonces, entonces, si se dan cuenta, para 7,000 y 7,000, yo tengo dos rutas, con el mismo costo, y el mismo ancho de banda, en este caso, el ancho de banda, es de, en este caso, de 10,000, 10,000, ese cuenta, que también, tengo una ruta, a través del túnel, pero no se eligen, debido a que, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, el router 1, tiene la ruta, vía 6, vía 3, con el mismo costo, pero vía el túnel, no se utiliza, porque la métrica, es muy grande, para calcular, la métrica, como tal, yo puedo entrar, a Cisco.com, la parte de documentación, ok, entonces, para encontrar, la documentación de IGRP, y la parte de las constantes, pues básicamente, solo tengo que activar, primero, IGRP, configuración global, router, e IGRP, sistema autónomo, 100, por ejemplo, y declaro, las interfaces, 155.100, y la interfaz, 151.00, que sería, lo que corresponde, a las lupas, si yo coloco acá, show IP route, e IGRP, por ejemplo, veo, como alcanzo, la lupa de router 7, en, show IP route, e IGRP, la lupa, de router 7, 151.77, entonces, se encuentra, que acá tengo, lo que sería, igual cost multipad, para la parte, de igual cost multipad, esto es porque, tengo dos rutas, con el mismo costo, tanto como router 6, como por router 3, la métrica total, es 435.200, esto, acuérdense, que es el resultado, de la métrica, del cálculo, de la fórmula, de la métrica, compuesta, en este caso, sería, el bandwidth mínimo, sería de 10.000 kilobits, porque todas las interfaces, son Ethernet, o sea, 10 Mbps, y, la parte del delay mínimo, perdón, el delay acumulado, de 7.000 microsegundos, 7.000 microsegundos, recuerden que, IGRP, utiliza una métrica, de decenas, de microsegundos, para la, para el cálculo del delay, entonces, esto sería, básicamente, 700, decenas de microsegundos, o 7.000 microsegundos, y, está a dos saltos, cada uno, si quiero ver el detalle, de cómo aprendí, esta ruta, pues, sencillamente, le doy, el comando, show ip, e ingrp, topology, show ip, e ingrp, sistema autónomo, es el 100, topology, y acá coloco, por ejemplo, la 150, 1.77, 1.32, se cuenta, que para llegar a esa red, tengo tres caminos, tengo, vía router 3, vía router 6, ambos, me dieron la misma métrica, y vía router 5, que es, a través del túnel, es decir, a través de, la interfaz, de dmvp, que tengo acá, activa, entonces, obviamente, se elige, router 6, y router 3, por tener una métrica, mucho más pequeña, que la, la del túnel, y la del túnel, no es una buena candidata, para una ruta, sucesora factible, porque, básicamente, 460,800, que es la reporting distance, nunca es menor a, en este caso, a la, 435,200, que la physical distance, de las, sucesoras, que en este caso, si, tenemos dos sucesoras, porque, ambas, tienen la misma, la misma métrica, si, vemos, estrictamente, como se compone, esta métrica, podemos ir, a buscar la, la parte de, de la documentación, de Cisco, en Cisco.com, en el apartado, de documentación, en el apartado, de documentación, en el apartado, de documentación, aquí aparece, IOS, obviamente, en productos, IOS, 15MT, 15MT3, y me voy, a los command reference, en los command reference, si se dan cuenta, acá abajo, nos dice, command reference, para IGRP, el comando, para modificar, las constantes, es el comando, metric weights, entonces, estaría, de la I, a la R, y, acá abajo, aparece, metric weights, en IGRP, aquí nos define, que la constante 1, y la constante 3, se encuentran activas, y, el factor de, del cálculo, de la métrica, es, 10 elevado a la 7, dividido en la anchovanda, por 256, y, el factor del delay, que en este caso, el scaling factor, es de 10, debido a que, pues, se utilizan, decenas de, microsegundos, a la hora de, terminar la, la fórmula, entonces, básicamente, nos quedaría, más o menos así, con el comando, shape, IGRP, topology, nos indica acá, que el sistema autónomo, es el 100, para, para, mi router ID, es el 150.1.1, para alcanzar esta ruta, está en estado pasivo, es decir, está en un estado, en el cual, yo ya tengo, el cálculo de dual, ya hecho, y, tenemos dos rutas sucesoras, cuya distancia, physical distance, es de, 435.200, este resultado, dio, básicamente, de, el scaling factor, que sería, vamos a ver, sería, según la fórmula, es el ancho de banda mínimo, que el ancho de banda mínimo, para, vía router 6, es de 10.000, entonces, sería acá, vamos a hacer un poco más pequeño, la, la calculadora, ok, sería de, 10 elevado a la, a la 7, dividido, el ancho de banda mínimo, que sería, en este caso, perdón, 10 elevado a la 7, dividido, 10.000, que es el ancho de banda en kilobits, me da, 1000, esto lo multiplico, por 256, me da, 256.000, es, esto más, en este caso, el, el delay, el delay sería, sería, 7.000, por, 256, y como está, en decenas de microsegundos, como se debe calcular la ruta, entonces, sería, dividido 10, y me da, 179.200, entonces, sería, 179.200, y, básicamente, sumo estos dos, verdad, sería, 256.000, y me da, 435.200, que sería, básicamente, la fisifoldistas, entonces, de esa manera, ustedes pueden determinar, cuál es la, cuál es la métrica, claro está, que esto, solo es necesario, en caso, yo deseo, hacer una, hacer un cálculo, específico, por ejemplo, por ejemplo, por decirles algo, si lo veo, desde el punto de vista, de, del router, como tal, des en cuenta, que router 7, para alcanzar router 6, obviamente, solo tiene una, una vez, R1, tiene dos rutas, para llegar a la ruta, de 7, pero si, por ejemplo, yo deseo, en este caso, pues, por ejemplo, de router 7, llegar a router 6, via, por decirles algo, si yo deseo, mejorar la ruta, para que, el router 3, pueda, anunciarme, la misma fisifoldistas, que el router 6, me anuncia acá, entonces, por ejemplo, yo puedo venir, y, ir a router 7, obviamente, router 7, si yo le doy, show ip route, 151, 66, des en cuenta, de que, la, la métrica, es de, 409,600, entonces, sería, 409,600, si le doy, show ip, grp, topology, 150, 166, 32, bueno, ni siquiera me aparece, pero, la reporting distance, de router 3, sería, vamos a verlo acá, desde la perspectiva, de router 3, su fisifold distance, vendría siendo, mi reporting distance, desde el punto de vista, router 7, entonces, por ejemplo, para el router, para el router 3, si sin duda alguna, hay una, por ejemplo, acá, hay dos, dos, dos rutas, con el mismo costo, voy a mejorarla, para que solo utilice, en este caso, la, la ruta, a través de router 1, no haga, ICMP, para que no me retorne, el valor, entonces, simplemente, pues, si se dan cuenta, yo le coloco acá, show interface, ethne00.13, five include delay, se encuentra, que el delay, me dice, que es de, es de mil, de mil microsegundos, si yo entro a la interfaz, ethne00.13, le coloco un delay, de, de 100, esto me va a dar, como resultado, el valor de mil, porque el delay, está expresado, en decenas de, de microsegundos, entonces, el 100 por 10, da, da mil, entonces, para mejorarlo acá, pues, simplemente, le, le puedo poner un delay, eh, puedo empeorar el delay, que corresponde al router, a la interfaz, 00.37, entonces, 00.37, le puedo poner un delay, más alto, por ejemplo, de, de 200, entonces, eh, para, para el router, nuevamente, llegar a esa red, ahora es mucho más, eh, eficiente, irme, por el router 1, si, porque es de 435, versus, que por el router 7, es 460,000, entonces, si yo le doy, SHIPI ROUTE, 151, 66, 10.36, desencuenta, que, acá, la métrica, es de 435,200, cuando yo estaba, en router 7, la métrica total, para llegar, vía, la interfaz, conectada, era de, 409,600, entonces, si yo le doy, acá, nuevamente, desencuenta, que ahora, ya me aparece, porque, ya no, ya no, no, ya no existe, posible loop, porque router 3, ya no está usando, router 7, para llegar a la lupa, de router 6, sino que ahora, router 3, conoce directamente, la lupa de router 6, vía el router 1, porque, me dio, una métrica, pues, obviamente, que no lo, que no toca, router 7, desencuenta, que ahora, es 409,000, versus, 460,000, entonces, si yo deseo, mejorar eso, de alguna manera, tengo que, mejorar, el costo, que router 3, tiene, para llegar, al router 6, para que, de esta manera, el router, el router 3, pues, puede, puede usarse, como un valor, como un router, de tránsito, para llegar, al router 6, entonces, tengo que mejorar, en este caso, o, empeorar, la métrica, del router 7, entonces, aquí lo puedo hacer, directamente, o indirectamente, por ejemplo, si yo vengo acá, y coloco, la interfaz, en el 00.67, le coloco, un delay, no sé, de 300, y le vuelvo, shopey route, e ingrp, shopey route, 150, 177, perdón, 166, desecuenta, que, al hacer eso, el router 7, tiene una métrica, de 460,800, que es básicamente, la misma métrica, que el router 3, me reporta, para, para alcanzar, la lumbar de 6, como router 7, ahora, tiene una mejor, pero, tiene la misma, en la misma, el mismo costo, para llegar a la lupa, que el router 3, entonces, me está reportando, entonces, router 7, dice, ok, me cuesta lo mismo, por el enlace directo, tanto, como, para llegar a la lupa, de R6, como, el router 3, es decir, router 7, ahora, hace, SMP, para alcanzar, al router 6, tanto, por el enlace R3, R3, llega a R1, R1, lo enruta a 6, y R7, pues, lo enruta a 6, directamente, entonces, puede ser, que en el examen, les pidan hacer esto, realmente, no tiene sentido, que router 7, utilice a R3, para alcanzar, la lupa de 6, obviamente, lo más lógico, es que llegue, directamente, al router 6, pero, el punto aquí, es poder, determinar, como, manipular, la métrica, en base a, ya sea, un cambio, en directo, en R6, lo primero, que tengo que hacer, es garantizar, que solo existe, una ruta, luego, tengo que garantizar, tengo que igualar, las métricas, que router 6, y router 3, me definen, para alcanzar, la lupa, de router 6, entonces, de esa manera, router 7, puede utilizar, a router 3, y, de esta manera, hacer SMP, pero, como les digo, es un escenario, en el que, el examen, se los pidan, eh, dense cuenta, que aquí, router 7, ya tiene, una ruta, indirecta, para alcanzar, para alcanzar, al router 7, entonces, eh, esto es algo, algo muy importante, para alcanzar, ya tiene, te entraso, para alcanzar, lo menos, lo menos, es un escenario, lo menos, es una ruta,